¿Qué decís? Lo que escuchaste. Si vos tuviste un hijo con María Herrera, la mujer con la que tuviste un romance hace años. Ah, ¿vos lo sabías? No sabía su nombre y tampoco sabía lo que sentías por ella hasta que leí esta carta. ¿Qué carta? Toma. Bueno, la leo yo si vos no la lees. Lorenzo, decidí escribirte porque sé... porque no sé qué hacer. Probé de llamarte, pero no me atendiste. Yo sé que se terminó, que no puedes estar conmigo y me duele más porque sé lo que vos sentís por mí y por eso te pido una última vez. Necesito verte. Necesito verte una vez más. Hay algo que tengo que decirte, algo importante. ¿Escuchaste lo que dije, no? Hay algo que tengo que decirte, algo importante. Frase reveladora, ¿no? Pero no sé a qué se refiere, ¿no? Ah, no sabés yo si sé a qué se refiere. Esta mujer estaba embarazada. Esta mujer tiene un hijo tuyo, estoy segura de eso. Por el amor de Dios, ¿de dónde sacaste esas cosas? ¿Cómo se iba a referir a eso? Lo dice la carta, yo lo entiendo así. Esta mujer tuvo un hijo tuyo. No. ¡No! ¡No me mientas más! ¡Decime la verdad! Ya está, ya pasó. Tenés un hijo con esa mujer, sí o no. Si lo tenés, lo quiero conocer. Nina, por favor, por favor, calmate que ya estoy bastante perturbado con esto. No la compliques más. Además, ¿dónde sacaste esa carta? ¿Cómo? Yo no sabía de su existencia. Porque la recibió Olga cuando estábamos en Capri. Contéstame lo que te pregunto. Olga, ¿lo sabía? ¿Cómo pudo hacer una cosa así? ¡Basta! Por favor, contéstame lo que te estoy diciendo. Es que es una historia que ya está. Terminó en su momento. Además, la carta lo dice, ¿no? ¿Vos estás seguro que terminó? Porque vos estás muy raro conmigo últimamente. ¿Vos volviste con María Herrera, Lorenzo? María Herrera murió hace 22 años. Ahora, lo que la verdad yo no entiendo es cómo vos podés pensar que te estoy ocultando un hijo y que no me haga cargo de eso. La frase es reveladora. Pero puede significar cualquier otra cosa. Si no, ella hubiese insistido en decírmelo. La carta es una manera de insistir, Lorenzo. Bueno, a lo mejor estaba enferma. Me estaba anunciando que se estaba muriendo. No. Esa mujer estaba embarazada. Yo estoy segura que estaba embarazada. Vos desapareciste y no te quería perder. Y te lo quería decir. Yo estoy segura de eso. Tomá. Es tuya, no es mía. Quédatela.